Buenas, en el vídeo de hoy si queréis ver cómo le ponemos el positivo desde la batería con terminales a nuestra caja de fusibles, desde aquí desde la batería, pues pasad y ver el vídeo, a ver si os gusta. Vamos allá. Bueno, lo primero que haremos será, como veis, tenemos nuestra placa solar funcionando y esto lo que hace es nos está suministrando energía, entonces para que podamos trabajar tranquilos, lo primero que haremos será, desconectaremos los fusibles para que en nuestra batería ya no nos esté entrando corriente, ¿vale? Entonces, una vez tenemos hecho esto, aflojaremos el tornillo del positivo y una vez tengamos el positivo suelto, lo que haremos será, pondremos el nuevo cable que con el terminal, que ya os explicaré aquí, saldrá un enlace del vídeo donde os explico cómo poner los terminales estos con la máquina adecuada, ¿vale? Pues bueno, vamos a pasar el positivo, lo pasaremos hasta el sitio y ya está, y vamos a conectarlo. Una vez tenemos puesto el terminal en la batería, ya lo que nos queda es conectamos el positivo en el portafusibles, colocamos la arandela y la tuerca y apretamos. Bueno, pues esto ya lo tenemos, luego ya le pondremos, cuando terminemos de pasar los cables que nos quedan, le pondremos ya la tapa. Bueno, pues ya que estamos aquí, os explicaré para qué es este dispositivo Bluetooth que tenemos aquí al lado de la caja de fusibles. Este dispositivo es del regulador solar que tenemos en la autocaravana. Es un regulador de la marca Bauer, es un regulador MBPT, no sé si lo podéis ver aquí, vale. Es un regulador de 30 amperios y 100 vatios y aguanta una potencia máxima de 400 vatios a 12 voltios. Este es el que utilizamos nosotros, nos viene de sobras porque arriba, como ya sabéis de otros vídeos, aquí os pondré también el enlace de otro vídeo de la instalación solar, tenemos dos placas de 180, que son 360 vatios y con este tenemos más que suficiente. Entonces, este lleva aquí una salida para conectar el Bluetooth. No me salía el nombre. Para conectar el Bluetooth. Entonces, lo que hace es nos envía los parámetros de carga, los consumos y todo, nos lo envía a una aplicación que tenemos en el móvil, como podéis ver, la que sale aquí, en la pantalla de al lado, y aquí nos va diciendo los vatios que estamos cargando y lo que estamos consumiendo en todo momento. Y lo tenemos en el móvil. También tenemos la opción de que si quitáramos el cable Bluetooth, podemos pedir un cable con una pantallita y poner una pantallita en cualquier pared de nuestra autocaravana y tenerla visible. Pero bueno, nosotros nos hemos decantado por esta opción. Y ya está. Y entonces, esto es el dispositivo Bluetooth este que tenemos aquí. Es el que nos manda la señal. Pues ya sabéis, una cosita más. Y ya tenemos lista nuestra caja de porta fusibles. Entonces, bueno, y ya está. Ahora ya lo único que nos queda es volver a conectar otra vez la placa. Como podéis ver, ya se ha vuelto a poner otra vez en marcha. Ya está otra vez cargando. Y ya está, ya hemos terminado. Ya habéis visto, es un brico rápido. Bueno, como os he comentado antes, si queréis ver cómo poner los terminales, aquí os saldrá el enlace. Bueno, espero que os haya gustado. Si queréis, podéis suscribiros y ir viendo los vídeos que vamos subiendo. Si os gusta todo esto del bricolaje en autocaravanas y caravanas y campers, pues ya lo sabéis. Venga, nos vemos. Venga, nos vemos.